Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo al Consejo Rector del Aula de Cultura de Gecho, el primero de la legislatura. Algunos y algunas ya nos conocemos, así que sabemos cómo funcionan los consejos rectores. Pero bueno, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a todos y a todas también a los y las nuevas integrantes. La documentación y todos los documentos pertinentes que demuestran su asistencia siempre estarán preparados para que puedan firmar porque alguien me lo ha preguntado y bueno, para que simplemente ustedes lo sepan. En la entrada van a tener todos los documentos para firmar su asistencia. Ahora vamos a empezar con el orden del día. Punto número uno. Información de la señora presidenta. Junto con la convocatoria se le remitió toda la documentación que contiene los datos de programación hasta el momento. Como pueden ver en esa documentación hemos tenido de todo. Teatro, sesiones de lectura, presentaciones de libros, actuaciones de música, cine. Hemos tenido de todo, como bien decíamos. Y tienen todos los datos en la documentación que se les remitió. Documentación relativa a los meses de abril, mayo, junio y julio. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no es así, pasamos a tratar el avance de programación. Como siempre, solemos traer a este consejo rector información sobre todos los eventos que se celebrarán en los siguientes meses. En este avance, como pueden ver, vamos a tener exposiciones en el municipio. Exposiciones de toda índole en distintos espacios del municipio. Vamos a tener terrazas de letras, recorridos de literatura, presentaciones de libros, sesiones de cine una vez más. Y también un pequeño festival, Gauric Laburrena, para poder ver cortos y también creaciones de creadores y creadoras vascas. También tendremos sesiones musicales. Como siempre, los festivales de verano siguen en marcha. El Jazz Aldi ya se celebró. Estas semanas celebramos el festival de folclore. Y luego, como siempre, tendremos más festivales habaneras, festival de folk, y un largo etcétera. Como todos los años, una vez más, tendremos la Feria de San Lorenzo, con toda su programación cultural. Y después, a raíz de las fiestas, vamos a hacer un pequeño receso en nuestra programación más potente, para dar ese espacio también a las fiestas patronales. Y para que no se produzca una contraprogramación. Cuando estemos de vuelta, empezaremos con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, con Teatro Infantil. También tendremos los premios Ramiro Pinilla. Tienen la fecha justo en la programación. Así que, por favor, vayan apuntando esas fechas. Y, bueno, en el caso del festival de folk, como podemos ver, viene potente. En este festival, muchos artistas le harán un homenaje a Kepa Junquera. Se trata de un proyecto cultural. También tendremos folclore de Camerún. Euskadi también estará presente. Así como Galicia, Asturias, Ávila. Y luego, pues bueno, en otros espacios, celebraremos otro tipo de conciertos. Y también tendremos las actuaciones de la Pegatina y Mago de Oz dentro de este festival de folk. Como decíamos, en este festival tendremos los escenatorios de Musique Barri. Y luego en la plaza de la estación de Las Arenas también colocaremos otro escenario. Mencionaba a Mago de Oz y la Pegatina, cuyos conciertos se celebrarán en la playa de Ereaga. ¿Vale, Xavier? Xavier, adelante. Sí, una curiosidad. Creo que va a ser el primer concierto o acto medioambiente grande que se va a hacer en la nueva plaza de la Jerez o de la estación de Aretha. Simplemente por saber un poco dónde se va a ubicar o dentro de la plaza. Algunas iniciativas, como son de distinto tamaño, pues algunas se celebrarán en el nuevo anfiteatro y otras se celebrarán donde está el restaurante chino, en la antigua parada de taxi, en la zona de Quecholandia. Y yo creo que eso era todo con respecto al avance de programación. Las líneas generales eran esas. Además de la pregunta de Xavier, ¿hay alguna más? Entonces pasamos al siguiente punto. No, no, pido perdón porque hay algo que está fuera del orden del día. Pero hay algo que acabamos de resolver, así que vamos a difundirlo aquí. La convocatoria Juana Vizcarra. Ya se ha emitido la resolución pertinente, se ha fiscalizado todo el proceso, etc. Ya tenemos la persona ganadora, el proyecto de MAC UMEAC. Y bueno, este proyecto, para resumirlo en una frase, es un proyecto sobre las mujeres creadoras, es un proyecto escénico. Micrófono, por favor. Y como bien decíamos, es un proyecto sobre las mujeres creadoras. Percibirán una subvención para el desarrollo del proyecto y también tendrán un plazo de un mes para utilizar Musique Barri. Para que puedan desarrollar allí la última fase del proyecto. Y luego, como siempre, en este proyecto podremos ver el resultado y también estaremos en contacto con las personas que conforman el proyecto, con las artistas. Y eso era lo relativo al punto sobre la información. Ruegos y preguntas. Tenemos dos escritos registrados. En primer lugar, una pregunta de EH Bildu, con referencia a 448. ¿Quién la va a formular? Adelante. El plazo de presentación de solicitudes para participar en la convocatoria de muralismo denominada Miren la Rea finalizó el 29 de mayo. En relación a la misma, tenemos las siguientes preguntas. ¿Cuántas propuestas se han presentado? ¿Cuándo se sabrá cuál ha sido el proyecto ganador? Porque no aparece. Además de lo anterior, queremos saber lo siguiente. Con la carga emocional que tiene el mural actual, pues no sabemos si ya se han puesto en contacto con Jonny Barreche, la hija de la creadora del mural. Eso es todo lo que queremos saber. Bueno, voy a responder en orden. ¿Cuántas propuestas se han presentado? ¿19 en total? En este momento, estamos en la fase de valoración y resolución. Así que, cuando esté todo listo, anunciaremos al proyecto ganador. La otra pregunta, si nos habíamos puesto en contacto con Jonny. Sí, claro que hemos estado en contacto con ella. Hemos hablado con Jonny Barreche. Bueno, no se prevé ninguna fecha para anunciar al proyecto ganador. Vale, será muy pronto. Bueno, y lo de haberse puesto en contacto con Jonny Barreche, es que nosotros y nosotras también hemos estado en contacto, hemos hablado con ella. Y por lo que nos ha contado, no ve que haya habido ningún tipo de relación con el ayuntamiento. Bueno, mira, pues yo me he sentado en la RKE, en la misma mesa, con Jonny. Así que sí que he hablado con ella. Y otras personas integrantes del grupo también han hablado con ella por teléfono en varias ocasiones. Hablar hemos hablado. Yo con Jonny Barreche he estado sentada en la misma mesa, en la RKE, concretamente. Sí, al fin y al cabo, vale, estar sentada y hablando está muy bien, pero nosotros y nosotras no sabemos si se ha tenido en cuenta a lo largo de este proceso pues lo que piensa y siente la familia Jonny en este caso, en el municipio no lo hemos notado, ni al hablar con ella. Si han leído ustedes la convocatoria del Miren la Rhea, verán que el proyecto que tenga algún tipo de vínculo con esa zona y con esa plaza tendrá tres puntos más. Así que claramente, el proyecto que se presente se está relacionado al entorno donde se ubicará. Si respeta toda la idiosincrasia del entorno, obtendrá más puntos. Así que sí que se tiene en cuenta. Sí, bueno, eso puede tener varias lecturas, porque al fin y al cabo, en el caso de la plaza anterior, la antigua, pues bueno, no sé qué tipo de vínculo tendrá ahora el proyecto, ya lo comentaba. Estamos hablando del vínculo emocional, el vínculo que se ha creado con el municipio, pero por lo demás yo no sé si colocamos ese proyecto, no sé si la gente lo va a entender así. No sé si la gente va a percibir ese vínculo. Bueno, esa es su propia interpretación. Es la interpretación que han hecho ustedes y nosotros y nosotras cuando hemos redactado la convocatoria. Hemos intentado hacer esta interpretación, bueno, no, mejor dicho, queremos que sea así la convocatoria. ¿Alguna otra pregunta al respecto o ha quedado claro? Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta con referencia a 449 y presentada por el Carrequín Podemos. Sabir, adelante. Vale, antes de pasar a las preguntas, una cuestión de orden, porque yo registré una pregunta también sobre el concurso de murales. Lo que pasa es que le dicen en la Comisión de Territorio, creo que es, y en el orden del día de la Comisión de Territorio pone que se dará respuesta en la Comisión de Cultura, o sea, en la Junta de Cultura. ¿Con eso no puede? Sí. Hombre, aquí evidentemente no está incorporada porque está mal dirigida y no se ha hecho. Por eso se ha hecho. Pero aquí no se incluye una pregunta que no está dirigida aquí. Y otra cosa es que tú luego, a viva voz, quieras comentar algo, preguntar algo. Pero una pregunta que no está dirigida aquí. Yo como secretario no hemos recibido notificación alguna. Desconozco si la presidenta lo ha recibido, pero ya desde territorio no se nos ha indicado nada. Entonces, si es cierto lo que indica Irantu, no quita para que después de las preguntas por escrito se podan revisar otras sin problema. Vale, pues paso a las preguntas que hemos presentado. La primera es que del 2 al 11 de junio se celebró en el quecho el Festival Chiqui Fest con actividades para niños y niñas. A pesar de la gran afluencia de familias en las actividades, hubo una queja generalizada debido a que los eventos se desarrollaban a pleno sol, con temperaturas que rondaron los 30 grados y con total ausencia de sombra. A este respecto, teníamos varias preguntas. En primer lugar, ¿quién organizó el Chiqui Fest y eligió las ubicaciones? En segundo lugar, si no se previeron medidas o ubicaciones alternativas en caso de climatologías adversas, pues bueno, como sucedió demasiado sol o en otro caso también podrían haber sido lluvias. Y en tercer lugar, ¿quién debería haber supervisado esto para que no se repitiera en el segundo fin de semana de nuevo en Algorta esta situación? Bueno, vamos a seguir el orden de las preguntas. ¿Quién organizó el Chiqui Fest y quién escogió la ubicación o los emplazamientos? Bueno, la Casa de Cultura. A ver si no se adoptó ninguna medida o si se contemplaron otras ubicaciones en función de las condiciones climatológicas en caso de ser adversas. Sí, sí que lo tuvimos en cuenta, pero, claro, tengamos en cuenta también que vivimos en el País Vasco y que aquí lo más normal a la luz de las estadísticas y de los datos es que tenemos que tener siempre un plan B por si llueve. Tengamos en cuenta también los históricos, las tablas climáticas, datos similares, datos que tenemos en cuenta a la hora de organizar eventos. En función de los datos, en Ghecho, y no en el País Vasco, en Ghecho, la temperatura media es de 17 grados, las mínimas 14,1 y las máximas 20 de media. Esos son los históricos, datos ofrecidos por distintas agencias climatológicas. Por otra parte, cuando trabajamos en la calle, no diría cada cinco minutos, pero sí que chequeamos el tiempo y todo lo demás con bastante asiduidad, sí, con bastante frecuencia. Y es que no recibimos ningún tipo de aviso ni de Euskalmed ni de ninguna otra agencia sobre esas temperaturas. No había ningún tipo de previsión sobre esas temperaturas. Así que vemos que algunas cosas se pueden prever y otras no. Tenemos que tener en cuenta, a su vez, que a la hora de organizar eventos en la calle, si queremos vida en la calle, y en ello estamos todos y todas de acuerdo, y para ello trabajamos, teniendo en cuenta que trabajar en la calle, en el caso de Ghecho y del País Vasco, no es fácil por la lluvia, y no solamente pensando en el público, porque, claro, igual a las cinco de la tarde, que es justo cuando tiene que empezar el espectáculo, no está lloviendo, pero entre las dos y las cinco, justo cuando toca todo el tema de producción, montaje, puede estar lloviendo. Igual en ese momento hay que decidir cancelar el evento, aunque para las cinco se prevea buen tiempo. Claro, tengamos en cuenta el montaje, toda la producción anterior. Si no se pueden desarrollar por el tiempo, igual hay que suspenderlo. Tengamos en cuenta que si llueve, todo el material de montaje también se ve perjudicado. Así que puede que algunos eventos de la calle se tengan que suspender. Es lo bueno y lo malo que tiene el organizar eventos en la calle. Podríamos colocar carpas, pero como coloquemos carpas ya no es un evento al aire libre, no es un evento en la calle. Porque se cubre un espacio y para poner una carpa, mejor vamos a Musique Barri, Andrés Isasi o a la RKE. Tengamos en cuenta también que algunos eventos, si los cubrimos, no los podemos llevar a cabo porque hace falta X altura o, por ejemplo, en función del evento del que se trate, en el caso de algunos eventos, pues hace falta un cochecito como un motorcito. Y claro, pues cuando tenemos ese tipo de, digamos, vehículos, dispositivos, no podemos colocar una carpa. Porque, claro, en términos de producción puede no ser viable. Así que en todo momento, para poder organizar eventos en invierno, pues intentamos ser previsores, contar con planes B. En este caso, en general, en todo el Chiquifest, sí que se activaron unos planes B. Otros no se pudieron activar porque no nos servían para algunos casos. Estaba distrayéndome con el móvil que me están llamando. Bueno, todo lo que se pudo llevar a cabo, se llevó a cabo. Sí. Por ofrecer unos datos. Nosotros y nosotras no recibimos ninguna queja. Y sí que nos felicitaron. Y tengo datos que puedo ofrecer en AQS. 1.361, esa es la referencia, que dice lo siguiente. Quiero felicitar al Ayuntamiento por la organización del Chiquifest. Sigue en castellano. Y creo que es importante trasladarlo de tal forma. En el resto de las cuestiones referidas a las adversidades climatológicas, etc., así que quería puntualizar que siempre trabajamos con plan B en los proyectos que es posible. En algunos no es. Una danza suspendida en fachada es muy difícil que tenga un plan B. Un espectáculo de calle, sin duda, lo puede tener. Y en aquellos casos sí. Pero siempre recordemos que las peticiones en protección civil se hacen con 45 días de antelación. En esos momentos hacemos una estimación climatológica pensando que el verano va a ser más benévolo. Y en cualquier caso sí que de manifestar el trabajo de improbo realizado por el equipo porque dentro de las solicitudes que realizamos en cada caso, si teníamos X lugar en la plaza, se trasladó a la zona más adecuada. Y finalmente sí que subrayaré que las ubicaciones de Chiquifest son las más concurridas y habitualmente solicitadas en este Ayuntamiento en protección civil. No solo por el aula de cultura, sino por todas las entidades que realizan actividades. Y finalmente recordar, cuando la adversidad climatológica es de lluvia, los planes B normalmente siempre los intentamos llevar a los centros educativos del municipio, a los espacios disponibles que tenemos en el aula de cultura. En el caso de altas temperaturas, es cierto que como conocerán la legislación, en este caso para que se pueda declarar una cancelación por altas temperaturas tiene que haber un aviso por parte de las entidades competentes y no hubo ninguno. Quiero dejar claro que en ningún momento se nos trasladó. Si se llega a dar un aviso de que va a haber altas temperaturas que pueden ser apresas para la realización de trabajos en el espacio público o de realización de obras o espectáculos, sin duda hubiésemos tomado medidas adicionales a las que tomamos, que tal y como indico, en el caso de lluvia sí que se trasladó además, en uno de los casos, en el caso de grandes temperaturas, se hizo lo que se pudo en algunos espacios. Ya digo, por dejarlo claramente, si en el caso de la plaza San Nicolás podíamos haber solicitado la plaza entera, ¿vale? Pero entonces ya hubiésemos quitado la posibilidad al concurso, al certamen de pala de poder haber utilizado el frontón en caso de que nos lo hubiesen permitido o hubiésemos podido inhabilitar otras actividades. Nosotros intentamos pedir el espacio, que consideramos que es el óptimo para esa actividad y siempre intentando velar por, obviamente, que la experiencia para los guetxotarras y las guetxotarras sea óptima. Sí, a ver, se han comentado muchas cosas. En primer lugar, me gustaría preguntar, a ver, se han dicho que contaban con ubicaciones alternativas, no sé si nos puede especificar cuáles eran esas ubicaciones alternativas para cada una de las ubicaciones principales. Claro, han hecho mucha referencia, o ha hecho usted mucha referencia, a la climatología adversa por lluvias, que es un escenario habitual en el País Vasco, por desgracia. Estamos en una coyuntura de cambio climático y ya no solo la lluvia es lo que nos puede aguar un evento, sino también las etapas de calor extremo. No tiene que haber, o a mi juicio, o a juicio de las personas que andamos por la calle, no tiene que haber una alerta naranja, amarilla o lo que sea de Euskalmet para dar por hecho que menores de edad, pues de cuatro años, no pueden permanecer una hora. No sé cuánto venían a durar algunas de las actividades como teatros. No pueden permanecer una hora bajo pleno sol a las doce del mediodía en unas plazas que, a pesar de ser nuevas, están mal diseñadas porque no tienen ninguna sombra. Y eso es algo que se tenía que haber previsto desde la organización, que en junio, a las doce del mediodía, unos niños y niñas de seis, cuatro o menos no pueden permanecer una hora bajo el sol. Entonces, en ese caso, sí creo que se deberían de prever la ejecución de las alternativas. Y una alternativa, efectivamente, puede ser la instalación de carpas o elementos que den sombra, que pueden ser unas simples sombrillas. Yo he visto acciones ciudadanas que se organizan en la misma plaza de Santa Eugenia y cuando hay sol se ponen unas sombrillas. Eso mismo se podría haber realizado. Porque una carpa en la calle sí es una actividad en la calle. De la misma forma que cuando hay un concierto en la calle se pone un escenario, el escenario tiene un techo y no por eso es un concierto en un espacio cerrado. Es un concierto en la calle con una instalación que es una carpa, que es un techo y no tiene ni que tener cuatro paredes. Entonces, yo creo y quiero solicitar que estas cuestiones se tengan en cuenta no solo para la organización de futuros Chiquifest, sino para la organización de cualquier tipo de evento, especialmente aquellos dirigidos a menores de edad, que en junio a las 12 del mediodía no se aguanta una hora bajo el sol. Y si no han recibido quejas en el buzón, es lo de siempre. Es porque no se ha puesto un buzón allí a la salida o en medio de la plaza donde se celebra el evento. Pero yo que estuve en más de una de las actividades, pude presenciar como había familias y niños que no se podían quedar a ver las funciones enteras porque hacía mucho calor y porque el sol quemaba. Porque más de media hora bajo ese sol, pues te acabas quemando al caparrojo. Es así. Entonces, creo que eso se tiene que tener en cuenta para futuros eventos. Y yo no niego que la actividad de Chiquifest haya sido una buena iniciativa, sobre todo a la vista de la ausencia de iniciativas culturales que hay para los tramos más pequeños de edad. Sí, también pienso que sería mejor repartir todas estas actividades a lo largo del año y no concentrarlas solo en un fin de semana. Pero aparte de eso, sí creo que tenemos que empezar a tener en cuenta que el mal tiempo no es solo lluvia, sino también son 30 grados a las 12 del mediodía en una actividad que nos exige estar debajo del sol, repito, porque el diseño de estas plazas que son nuevas está mal hecho. Y no solo está mal hecho porque hay muy pocas sombras, sino que además la poca sombra que hay tampoco se aprovechó para las ubicaciones. Porque, por ejemplo, en la plaza de Santa Eugenia hay unas gradas con una sombrilla o lo que sea, muy pequeña, que da algo de sombra, y no lo estaban aprovechando ni los menores del público, ni siquiera los actores del teatro. Cosa parecida pasó en la plaza de Algorta, que la única sombra que hay es unos árboles y tampoco se aprovecharon, porque el escenario y el público, el lugar reservado para el público, estaban ubicados en medio, a pleno solazo. Bueno, queda claro que a la hora de montar un espectáculo hay que adoptar medidas legales, y un largo, etcétera. Sabemos que si se desconocen, puede haber problemas, sabemos las dificultades que se pueden generar en cuanto al mobiliario público también, o cuando hay escaleras a una distancia de unos pocos metros, y claro, sabemos también lo difícil que es colocar un escenario ante esas condiciones. Sabemos también las dificultades técnicas que acarrea, también cuando hay personas en medio. Sabemos las licencias también que hay que pedir, y en caso de incumplimiento sabemos qué consecuencias puede haber. Para finalizar, lo único que voy a añadir es lo siguiente. En junio la temperatura media fue de 17 grados. Y no hemos tenido ningún tipo de previsión, porque no hemos recibido ningún aviso de altas temperaturas. Son 30 grados. En otros países llevan adelante su vida cotidiana a 40 grados. Supongo que estarán todo el rato metidos en casa sin disfrutar en la calle. Dicho esto... Sí, bueno, adelante. Sí, esto no tiene nada que ver con esto, pero a raíz de algo que decía Sabi, yo también quiero hacer una sugerencia, o más bien un ruego. Como bien decía usted, hay que pedir con una antelación de 45 días todos los requisitos de protección civil. Según la experiencia que tengo yo con este ayuntamiento, hay algunas cosas que no entiendo. En el caso de la protección civil no sé hasta qué punto nos puede obstaculizar eso más que ayudar. Yo no digo que no hay que cumplir las leyes, pero hay veces en las que las leyes hay que cumplirlas siguiendo una lógica y sin obstaculizar los eventos en el municipio. En ese sentido, mi ruego es el siguiente. A ver si la Casa Cultura puede empezar o puede liderar un proceso interno para superar los obstáculos que supone el ámbito de la protección civil a la hora de organizar eventos en la calle, tanto para el personal municipal como para la ciudadanía, para ayudar a, digamos, superar todos esos obstáculos o para poder colaborar. Porque yo lo que he notado por mi experiencia, y como bien decía Sabi, es claro ejemplo de ello, yo no le encuentro ningún tipo de lógica a lo sucedido porque muchas veces el ámbito de la protección civil obstaculiza la organización de eventos en la calle en lugar de facilitarlo. Solamente era una sugerencia. Vale, la recogemos. Y no sé si Sabi tiene otra pregunta. El 30 de septiembre de 2022 se adjudicó el contrato de servicio de diseño, desarrollo y puesta en marcha y mantenimiento de un nuevo website para el aula de cultura de hecho. Este contrato se adjudicó a la empresa Workaholics SL por valor de 196.000 euros. Las preguntas que nos gustaría plantear es, en primer lugar, ¿en qué punto se encuentra este nuevo website? Y en segundo lugar, ¿qué novedades aportará? Vale, bueno. En primer lugar, ya saben que a día de hoy el área de cultura maneja un ámbito para los temas de comunicación. es un pequeño departamento dentro del ayuntamiento. Es verdad también que la realidad de la Casa de Cultura ha ido cambiando. Tenemos una programación cada vez más extensa y nuestro deseo es mejorar la comunicación para que la ciudadanía sepa bien qué servicios ofrece la Casa de Cultura. La Casa de Cultura y aunque no seamos quechostarras, pues si alguien de fuera quiere conocer algún producto nuestro o formular alguna sugerencia o lo que sea, pues bueno, que para ello cuente con un sistema de comunicación, un sistema de comunicación que queremos mejorar y ampliar. Ese es uno de nuestros principales objetivos. Poder meter información de manera ordenada, más extensa, para que sea más fácil de visualizar para la ciudadanía y para que le llegue esta información más fácilmente. Incluso cuando alguien quiere comprar una entrada que sea mucho más fácil y que con un par de clics ya compre la entrada en lugar de ir saltando pestaña por pestaña como ha sucedido en algunas ocasiones. ¿Y en qué punto está el nuevo departamento? Bueno, ahora ya hemos terminado todas las labores de análisis de contenido arquitectónico, etc. Y ahora estamos con el sistema de buscador y newsletter con su implementación concretamente. Así que está en fase de producción. Y en cuanto a las novedades, los eventos organizados, servicios, convocatorias, proyectos, queremos que se puedan ver de manera más fácil, que se visualicen mejor, queremos poder colgar más información y no solamente ese pequeño apartado, digamos, de la página del ayuntamiento. Luego también lo de facilidades para comprar entradas, abordar otros temas informáticos para que la información llegue de manera mucho más fácil a todas partes y para que en los buscadores estemos bien posicionados. Información concreta de equipamientos, poder introducir esa información. También contar con una relación de los agentes locales, un link directo a sus páginas web. También tener un servicio de mailing con la newsletter. Es decir, a día de hoy enviamos todo, pues en el folleto, ¿no? En papel, en soporte de papel, a cada casa para que la gente de vez en cuando reciba información. Luego ya si la gente quiere recibir más información, se puede suscribir. En cuanto a las redes sociales, también tenemos que utilizarlas. Tenemos que integrar las redes sociales y la página web para poder recibir más información, etc. Y más o menos eso sería todo. Esto incluye una fecha en la que tenga que ser entregada a la web o publicada al menos. Es una estimación, pero no hay ninguna fecha concreta. Si no hay nada más, damos por finalizado el consejo. Vale, pues relacionado con el concurso o el certamen de muralismo y la sustitución del mural del ajedrez, nos gustaría saber qué personas componen el jurado que elegirán el mural ganador. Si va la ciudadanía a conocer esas 19 opciones, es decir, si las va a poder ver, no sé si en la página web o en la calle. Me gustaría preguntar también, a la hora de plantear este certamen, por qué no se ha optado por la conservación y restauración del mural existente y plantear la ubicación del mural ganador en otra ubicación. Y en cuarto lugar, si el... Bueno, luego las puedo repetir. Pero si el equipo de gobierno o al menos el consejo rector del habla de cultura, si estaría dispuesta a realizar una consulta a los vecinos y vecinas de Romo y Areta para saber si prefieren conservar el antiguo mural y ubicar el nuevo en otro lugar. Vale, bueno. Caldera, todas estas preguntas ya se respondieron en el Consejo Rector de Abril, pero como este es el primer Consejo Rector de la legislatura y como es usted un nuevo representante, voy a volver a explicarlo. Además, estas preguntas son completamente públicas. ¿Qué personas son los y las miembros? Bueno, el personal técnico de la Aula de Cultura, luego gente perteneciente al colectivo de artistas Garrobi, tenemos una persona representante, Anche Sale, otro colectivo de artistas del municipio, otra persona representante, y como no, la persona que ostenta la propiedad de la pared del mural. ¿La otra pregunta cuál era? ¿Si la ciudadanía lo conocerá? Bueno, tal y como consta en la convocatoria, este tribunal va a escoger como máximo cinco proyectos de entre los proyectos presentados y en el caso de esos cinco proyectos estarán visibles para todo el público y la ciudadanía deberá votar y escoger entre esos cinco proyectos. Así que, sí que se van a exponer los cinco proyectos ganadores porque serán públicos y los otros 19 y los otros 19. Bueno, si la gente los quiere ver, bueno, pues que lo pidan. No hemos pensado montar una exposición para mostrar todos los proyectos. La exposición se haría con los proyectos ganadores, con esos cinco seleccionados. Y luego ya la gente pasará a votar el proyecto ganador. ¿Por qué no se va a conservar lo que hay ahora? Porque así lo ha pedido la persona que ostenta la propiedad del mural. Es su pared y es soberano para decidir. micrófono, por favor. ¿Y hacer una consulta? Claro. La persona propietaria no somos nosotros y nosotras. Nosotros y nosotras hemos llegado a un acuerdo, nos hemos reunido con los vecinos y vecinas. Evidentemente estas personas son las propietarias de la pared y hemos llegado a un acuerdo. De todas formas, si algún artista quiere proponer que se mantenga lo que hay a día de hoy, claro, es que hubiese sido una opción porque Johnny Barretche mismamente podía haberlo solicitado. Era una opción. por certificar la información que usted hace. Los propios propietarios han pedido que el viejo mural se retire. Vale. Pero el mural también tiene una propiedad intelectual que no es de la comunidad. Bueno, digo, eso es como un cuadro. Sería como el bosque de Ibarrola. La propiedad de la comunidad es la que impera en ese caso. Es ellos, en ausencia de acuerdo, es como más complejo, vamos, pero la propiedad de la pared es de la comunidad de Ezequiel. Pero la pintura que está pegada a la pared tiene una propiedad intelectual. Y la ordenanza que dice en ese aspecto en este municipio es bastante clara. Cuando se realizó ese mural hace 40 años, claro, el artista pidió los materiales al ayuntamiento por lo que nos han contado. Entonces, el ayuntamiento tendría que haber firmado algún tipo de acuerdo con la comunidad en aquel momento. Casi no había nacido. Perdona, te voy a hacer preguntar. Pero si usaba el papel igualmente. Sí, sí, sí. eso lo desconozco. Eso lo desconozco. Entiendo que lo desconozca, pero no se puede plantear la retirada de un trabajo que se hizo con el permiso del ayuntamiento sin revisar esa documentación. Es decir, por muy antiguo que sea, tiene que haber una documentación y entiendo yo que se tendría que haber consultado y revisado. Aquí lo que está claro es que la persona propietaria de esa pared es soberana de su propia pared y en otros municipios ha habido casos similares en los que se ha encargado un mural o más que encargar simplemente la persona propietaria da su visto bueno para que se haga un mural en su pared. Luego, el resultado no le gusta a la persona propietaria y al de unos días ha tenido que pintarlo de nuevo todo de blanco. Ha pasado. Cualquier persona puede encargar un mural para su propia casa para decorar la habitación de los niños y niñas y puede pedirle a cualquier artista del municipio que pinte dicho mural en la pared de la habitación y luego ya cuando este niño o niña sea adolescente haya crecido y vea que en la pared hay peluchitos y elementos infantiles pues puede que no los quiera puede que quiera que se retire ese mural y que quiere cualquier otro personaje. Es la persona propietaria de la pared. O el ayuntamiento luego el ayuntamiento también solicitó ese mural hace cuarenta años eso tendría que haber quedado escrito de alguna manera. Yo voy a puntualizar en este caso que como secretario del consejo rector del aula de cultura desconozco en este caso los acuerdos que haya podido realizar el ayuntamiento y por eso tal vez apelo a que el lugar correcto de la pregunta era la comisión correspondiente es decir que yo sepa a día de hoy y habiendo en el conocimiento que tengo del aula el aula no participó en ningún proceso ni firmó ningún convenio ni ningún acuerdo para la elaboración de ese mural hace cuarenta años. Por tanto por dejarlo claro que me es imposible dar información al respecto y en este caso también quiero puntualizar que el convenio es entre el ayuntamiento y la comunidad de vecinos y el aula de cultura se ha adherido para realizar el proceso del certamen Miren Arrea. Si no hay nada más damos por finalizado el Consejo Rector. Gracias.